Y tenemos al integrante español El Cire, Cire, Cire Aplaudido por todo el mundo, ovación Ovación, va a correr los 20 metros, 20 metros lisos Y, preparados, listos Si, puede batir un nuevo récord mundial en los 20 metros lisos Y, llega New record Su medalla Pasa a recoger su medalla, por favor Enhorabuena, con gratulación